La filósofa que parda, divulga ciencia con hogareño desenfado. Podemos ver aquí, dice su morfología, podemos ver una gran diferencia a los otros gatos, la pequeña nariz que tiene, los enormes ojos redondeados, la cara aplastada y las orejas más pequeñas. ¿Y te gusta a ti el persa? Sí, verlo, pero luego tener un gato así da mucho trabajo con el pelaje, continuamente cepillando. Y además dice aquí que se le crece mucho el pelo de aquí. Sí, y es mucho trabajo de esto. Y luego este animal en verano tiene que pasar mucho calor. A ver, ¿qué más dice? Pues es un carácter muy cariñoso y tranquilo. Se pasa el tiempo durmiendo, por regla general todos los gatos tienen que dormir mucho, pero este busca el lugar más tranquilo de la casa y no es rebotoso ni nada. Así que da gusto con un gato así. ¿Tu amiga Joaquina tiene un gato persa? Sí. ¿Y es bueno? Sí, no lo he tratado mucho, pero dicen que sí, que es bueno. ¿De qué color es? Es de color naranja, ¿no? Y a tigrao además. Bueno, y aquí pues dice también que el pelaje del persa exige muchos cuidados. Sí. Que tienen que llevar una alimentación, un pienso especial para eliminar las bolas de pelo porque el gato como se limpia mucho con esta cantidad de pelo, imagínate. Y luego en los certámenes es un gato pues que tiene, que lleva... Lleva el... tiene mucho éxito. ¿Gramuroso? Sí, tiene mucho glamour y lleva, siempre se llevan las puntuaciones más elevadas. Pero explícanos las particularidades de su morfología. Pues ya te lo he dicho. Las particularidades de la morfología del gato persa las dejo para la próxima filmación. Porque ahora lo que toca es filmar a otro aristócrata que no necesita tanto tiempo para arreglar su cabello sí para enjollarse hace sin anillos el tío es un personaje de la filósofa artista Juliana Gepardi la divulgadora filósofa Geparda Viste de visón arete de oro en las orejas de semisoprillo y perlas salvajes no cultivadas parezco un vampiro guapo pero no lo soy soy el futuro rey del post pues ahí queda ahí queda para mayor gloria del arte surrealista de Juliana Gepardi gracias por ver el video